Es una basura más, punto. Tú dices, no, no es un número tan grande, hasta que tú juntas 100 gente y te das cuenta que es un mar de gente. Claro. Entonces, imagínate 173 mil. ¿Qué hacen siguiendo a una vaina así? O sea, ¿cómo yo utilizo parte de mi día, de mis redes, que se supone que tiene que ser hasta cierto punto algo para yo relajar? Ah, ni que sean gay, porque no quería penetrarla. Exacto. Entonces, nada más vean el video, revísenlo, vean si ustedes quieren lo comentar o para que ustedes sepan y vean y sean también testigos de cómo un simple acto y una barbarie de esta magnitud saca y aflora lo peor que tenemos como sociedad. Y esa es la razón por la cual este tipo de actividades deben estar condenadas y deben causar repudio en la población. No aplausos, no ovaciones. Ella no es una diva. O sea, si quiere ignorarlo. Ella es una vergüenza. No es una diva. No es una instagramer. No es alguien con quien yo pueda dejarme influenciar y me va a beneficiar. Ella es una basura más. Punto. Regresamos en breve. Esto es Redactivos. No se muevan. No aplausos, no se muevan. No se muevan. No se muevan. No acabar.